¡Suscríbete al canal! Como mi abuela dice siempre, olivica comía... Huececico al suelo. Venga, vamos a entrar en batería. Tras la visita de los reyes católicos, Murcia experimentó una transformación importante durante el siglo XVI. Sobre todo en la huerta, donde se inicia el nuevo proyecto para ejecutar nuevas ordenanzas, con el objetivo de equilibrar los intereses entre agricultores y ganaderos, y así estimular la producción y evitar conflictos. Reconstruyeron la contraparada. Se abrió la acequia de Churra la Nueva y prolongaron el azarbe de Monteagudo. La paz con los musulmanes y el incremento de comercio con el Mediterráneo Occidental incentivaron la producción de seda. Las pedanías de Murcia se llenaron de cultivos de moreras. Años más tarde se construiría el contraste de la seda, en la plaza de Santa Catalina, para pesar y controlar la producción de seda. Durante el siglo XVI se desarrolló una importante actividad sedera en Murcia, lo que generó un esplendor urbanístico en la ciudad. Se asentaron nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, que fundaron varios de sus colegios, entre ellos el primero de España, situado en el actual Palacio de San Esteban. Se edificó el Tribunal de la Santa Inquisición, hoy Colegio de Arquitectos, y el Hospital de San Juan de Dios. Pero en el siglo XVII, cuando todo parecía ir bien, volvió otra vez la crisis. Nuevas epidemias de peste tuvieron como consecuencia el aislamiento de la ciudad, lo cual impedía la entrada de cereales. Y además, las plagas de langosta arruinaron las cosechas. Todo esto dio lugar a las temidas hambrunas. Y por si no fuera poco, las riadas castigaron la ciudad. En 1651, la famosa riada de San Calisto derribó más de mil casas, llegando el agua hasta la catedral. Este fue el motivo por el que se modificó el trazado del río Segura, suprimiendo el meandro de la condomina en el lado oriental de la ciudad. A pesar de la crisis que sufría toda España, Murcia mantenía cierta pujanza económica gracias al comercio de la seda. Prueba de ello fue la reconstrucción del Almudí, tras ser pasto de las llamas en 1612, o la construcción de algunos palacios, tales como el Palacio de los Saavedra, actual Colegio Mayor Universitario, el Palacio de Almodóvar, el Palacio del Marqués de Torrepacheco, del cual se conserva su fachada, y el Palacio Riquelme. Hoy podemos encontrar su fachada como portada del Museo Salcín. Y así llegamos al siglo XVIII, al siglo del barroco en Murcia. Que veo muy interesada en el barroco. Por supuesto, ¿a qué artista no le interesa el barroco? Si es que es lo más. Para entender este siglo, hay que conocer a tres de los personajes más importantes de nuestra historia. El cardenal Belluga, Francisco Salcillo y el conde de Florida Blanca. El cardenal Don Luis Antonio de Belluga y Moncada fue capitán general del reino y último virrey de Valencia. Dirigió la defensa de la ciudad de Murcia ante el cerco de las tropas de Carlos de Austria, durante la Guerra de Sucesión, venciendo en la conocida Batalla del Huerto de las Bombas, evento que le concedió a Murcia la séptima corona de su escudo y el título de muy noble y muy leal. Tras la victoria de Felipe V en la guerra y su consolidación como rey, Murcia se vio beneficiada por el apoyo prestado al bando ganador. Los núcleos urbanos crecieron, se reformaron los servicios públicos y la población se multiplicó por tres. Mejoraron la alimentación y la higiene de las calles y la rata que transmitía la peste desapareció. Los avances científicos y la economía prosperaban. La iglesia se benefició de este crecimiento enormemente. La actual plaza de Belluga se remodeló para la construcción de la nueva fachada de la catedral. El imafronte fue realizado por el arquitecto Jaime Bord entre 1736 y 1754, por iniciativa del cabildo y en especial del cardenal Belluga. Con esta obra se finalizó la construcción de la catedral, que había comenzado tres siglos antes. Esta fachada es alucinante. Es un claro exponente del arte barroco. En 1750, el obispo Mateo decidió construir el Palacio Episcopal con un mirador desde el que contemplar la fachada de la catedral. Otros edificios religiosos destacables son el Seminario Mayor de San Fulgencio, el Colegio de Teólogos de San Isidoro, el Edificio del Colegio de San Leandro, fundado por el Cardenal Belluga, y la Casa de Niños y Niñas Huérfanos y Expósitos, una de las pías fundaciones del cardenal que se comenzó a construir en 1741. Sobre las antiguas mezquitas se construyeron nuevas iglesias barrocas, tanto en la ciudad como en la huerta, y todas competían por lucir los interiores más impresionantes, algo en lo que contribuyó enormemente el magnífico escultor Francisco Salcillo y Alcaraz, formado íntegramente en Murcia, se convirtió en el artista que todo el mundo respetaba. Todas las iglesias luchaban por conseguir al menos una de sus obras. Fue nombrado escultor oficial del Consejo de Murcia e inspector de pintura y escultura. Buah, menudo genio. Ese sí que era un verdadero artista. Para genio, José Moñino, más conocido como el Conde de Florida Blanca. Fue secretario de Estado y desde su estatus político impulsó numerosas actuaciones en la ciudad de Murcia. Urbanísticamente, Murcia alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVIII. El ayuntamiento se volcó en las obras públicas para el disfrute de los ciudadanos. Gran parte de la muralla desapareció para la creación de nuevas calles. Las vías más importantes fueron adoquinadas o cementadas, y su limpieza se encargó a barrenderos municipales. Se abrieron sumideros y grandes colectores canalizaban el agua por los antiguos fosos de la muralla. La calle se convierte en el lugar de encuentro. Y los lugares idóneos para ver y ser vistos son los paseos. Se construye el Paseo del Arenal, frente al nuevo Palacio Episcopal, el Malecón, uno de los más famosos de España. La Alameda del Barrio de San Benito, hoy llamado Barrio del Carmen, con su nueva iglesia. Y para conectar los dos lados del río se construye el Puente de Piedra, todo ello impulsado por el Conde de Florida Blanca. Ah, y no olvidemos la Plaza de Toros, claro, donde hoy encontramos la Plaza Camachos. Los espectadores veían los festejos taurinos desde los balcones de sus casas. La ciudad se llenó de palacios urbanos, privados, religiosos y públicos. El paisaje de la ciudad en este siglo debía de ser majestuoso. Numerosas familias manifestaban su riqueza con imponentes fachadas, habitualmente de ladrillo visto y tres plantas de alto, rigurosamente simétricas. Portadas monumentales ejecutadas en sillería, cargadas de representaciones heráldicas de sus habitantes. La arquitectura civil más representativa fue el Matadero Municipal, la Posada Nueva, refugio de viajeros y militares, la Real Fábrica de la Seda, el Casal de los Molinos, junto a la orilla derecha del Segura, y los Soportales del Almudí, donde los compradores y vendedores de grano podían refugiarse de las inclemencias del tiempo. Un siglo cargado de innovaciones, que marcaría el rumbo de la ciudad. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que eres capaz de hacer un mural a la altura? Seguro que no, pero al menos prometo hacerlo con cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!